mi gente dios le bendiga estamos aquí en esta información que acaba de salir de último minuto dice ya el indice ya el link bienvenida al mundo catalella pequeña princesa desde el momento que ha llegado que llegaste a nuestra vida cambiaron la cambiaron para siempre eres una bendición un regalo de dios que nos ha llenado de amor y esperanza nos ha robado el corazón con tu sonrisa y tu pequeña manita cada vez que te miramos sentimos una emoción indescriptible indestructible una mezcla de felicidad gratitud y admiración catalella ha llegado a nuestra vida de alegría ha llegado a nuestra vida de alegría ha llegado ha llenado nuestra vida de alegría y amor eres una pequeña es un pequeño milagro y una campeona que ha esperado todos los que a que a el señor estoy un poquito malo con la con la lectura le hago ustedes ya de ahí para allá míralo ahí se lo voy a poner ahí se lo voy a poner ahí guau qué bonito qué bonito qué bonito se lo quisiera leer completo pero soy muy malo leyendo no soy locutor me entiende pero mira el baile guau qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito guau guau bueno al parecer tan junto y hay línea no es que no el di que la está visitando por visitarla no ellos están juntos mira la mirada que le da ya el in a y sabe cómo de gracias por estar aquí a no es la mira a sus ojos sabe ellos siguen juntos qué bonito dios se lo bendiga la verdad dios le bendiga esa princesa que ha llegado al mundo la verdad que sí bueno ustedes sacan sus conclusiones miren esta foto que bonita miren la cara de ella sabe miren la cara de anuel como se miran a la cara luego eso es muy bonito la verdad ahí está la princesa no quiere que se le vea la cara sabe ya por porque no quiere quizá que su hija se vea involucrado en lo en la controversia que siempre aparecen entre ellos sabe y nada es de la noticia del momento